En transmisión, Falconía. 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 Gracias a Dios, un líder querido, un líder popular, un líder trabajador y cónsono. Con la participación electoral desde hace muchos años en el Estado, pues pudimos hacer equipo, participar en el proceso del 6 de diciembre. Pero qué lamentable que su partido político habría, tendría él que decir verdaderamente si está de acuerdo o no con esa decisión del partido y como miembro del partido debemos acatar de alejarnos. Porque la poca votación yo la pudiera señalar por quien no participó en el proceso, pero en el caso de haber participado en el proceso y acatar o tener poca votación es culpa de todos los que participamos. Es culpa de quienes no participaron, es culpa de quienes incansablemente llamaron a la abstención, es culpa de quienes desde el norte, desde Bogotá y desde Europa llaman a no votar, a intervenciones militares, llaman pero no vienen ellos a tomar las armas. Es decir, todo un compendio dentro de los que muchas veces los políticos que estamos en nuestro municipio, en nuestro Estado, nos vemos seriamente afectados por las decisiones de nuestros partidos a nivel nacional. Yo creo que es el caso de Unión para el Progreso, yo como lo dije cuando el MAS se separó de la mesa regional en su momento, creo que lejos de alejarnos debemos acercarnos más, aunque vaya cónsono con el tema de la pandemia, pero lejos de alejarnos debemos buscar la forma de cómo unirnos más, de cómo buscar más los puntos donde coincidimos que los que nos desunen. Porque a fin de cuentas, la gente con la poca votación nos castigó al no haber sido capaz de ir unidos y de ir divididos en cinco toletes en este Estado. Y ahí la gente se desestimula, se cruza los brazos y se queda en su casa, profesor. Porque no ve la madurez ni la seriedad en nosotros para defender sus problemas, para poner sus problemas y la necesidad que tiene de resolverlos por encima de los problemas nuestros de que todos queremos ser y no pudimos ponernos de acuerdo. ¿Cuántas veces en su programa, tanto de radio como de televisión, pedí a mis compañeros que nos pudiéramos sentar y que pudiéramos llegar a un acuerdo? Aquí hay algo que hay que poner los pies sobre la mesa para decirlo y reconocer los errores. Hasta la saciedad, desde el nivel nacional, y ahí están de testigo el diputado Franklin Duarte del Estado Táchira, están de testigo el diputado Luis Parra, están de testigo todos los agentes negociadores. Estuvimos a esto de llegar a un acuerdo que nos permitiera en la Alianza y la Alianza Venezuela Unida, que formaba tres partidos, cuatro con Unión Progreso y la Alianza a las parlamentarias, más cinco partidos. Pudimos haber sido nueve partidos que en conjunto llegáramos a 60 mil votos en el Estado Falcón, lo cual nos permitiera un diputado y parte de otro. Es decir, la historia pudo haber sido otra, pero no se dio. Kerry Mavares que estaba encabezando la lista de la plataforma Venezuela Unida, y Raúl Chirino que encabezaba la lista de Copey. Por cierto, un segundo en la lista, en esa misma Alianza, que también era de Copey, porque supuestamente tenían los votos, iba a ser la votación mayoritaria y todo esto, pues resulta que ni terminó siendo Copey el partido mayoritario entre la Alianza, y nosotros, a quienes nos subestimaron y decían que no llegábamos a dos mil ni a tres mil votos, terminamos teniendo 15 mil votos en el Estado Falcón. Ante esa realidad, profesor, la gente castigó no yendo a votar. Si la gente participaba, usted incrementa exponencialmente toda la participación, porque eso es así, eso es un reflejo. El cambio, el partido de Bertucci, que terminó con 13 mil votos, hubiera terminado con 26 o 30 mil votos. Kerry Mavares en una alianza, que con Venezuela, primero Venezuela con 10 mil votos, Voluntad Popular con casi 2 mil votos, Venezuela Unida con casi 2 mil votos, y Unión para el Progreso con casi 2 mil votos, llegamos a 15 mil votos en nuestro Estado. Tal como está planteada la dinámica nacional hoy, si tocara por alianza y por partido decidir quién fuese el candidato a gobernador, nuestra opción estaría como la primera. Lamentablemente, nos ceñimos a una regla en la que hoy día, Unión para el Progreso nunca formó parte de ella, para ya cerrar el capítulo de la pregunta que me hacía. Pero en el caso de Falcón sí, porque él fue tu suplente, ¿no? Claro, pero en el caso de Falcón, nosotros lamentamos que se haya separado momentáneamente, yo me he podido comunicar con Alfredo, quien es más que un amigo, un hermano, somos contemporáneos, creemos en lo mismo en materia de política, en la renovación y el cambio que tienen que sufrir las bases, las estructuras medias y altas, y yo estoy convencido que más temprano que tarde nos vamos a encontrar. Interpreto que tú quisiste decir que la abstención se dio porque ustedes fueron divididos, pero a mí me da la impresión de que la abstención se dio porque el otro lado de la oposición llamó precisamente a la abstención. No, fueron muchísimos factores, profesor. Pero ese es el de mayor peso, que la oposición llamó a la abstención. Entonces quiere decir que ellos son el dueño del 80% de los votos, Maduro nunca estuviera allí, hubiéramos ganado 23 gobernaciones. Pero ellos tienen tiempo diciendo que son el 80%, 85%. El 80%, profesor, es el descontento, pero un descontento que está descontento hasta con las clases políticas, que no atinamos, que no damos... Y con toda razón. Que no damos pie con bola, y con toda la razón. Claro. Con toda la razón, profesor, porque ¿para qué le hemos servido a los políticos a este país en los últimos meses y en los últimos años? Para incrementar sus problemas, para incrementar el problema de la gente. Ahora hablo de la generalidad. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros desde el primero Venezuela en todo el Estado? Lo que aquí se ha debido hacer y lo que los grandes de la política en nuestro Estado, que llamaron a no votar el 6, pero que ahora andan buscando la candidatura a la gobernación, se olvidaron de hacer y no le permitieron a su base. O sea, que los liderazgos crezcan de abajo, hacia arriba. Que todo el que quiera ser concejal, que todo el que quiera ser candidato a alcalde, salga. Este es el momento para organizarnos, para encontrarnos en el país que creemos, en el país que podemos recuperar y no como estábamos los líderes jóvenes de la oposición, entapujados. ¿Usted aquí alguna vez vio a alguien joven que pudiera salir a decir en 20 años que quería ser candidato a gobernador y que lo dejaran? Le hago esa pregunta a usted y a usted que me está viendo. ¿O es que acaso nunca nos tuvimos que resignar a los tres únicos nombres que fueron candidatos por 25 años a gobernador en este Estado? Bueno, llegó la hora de algo distinto. Lo distinto no es Kerry, lo distinto es lo que decida Falcón después de esta movida que estamos haciendo. Sí, ahora, pero en relación a Unión Progreso, ¿qué futuro le ves tú? O sea, tomando en cuenta que si no van con ustedes, el otro lado de la oposición también rechaza a Eduardo Fernández, aunque Eduardo Fernández ha sido frontal contra el gobierno y es un demócrata y es un opositor al gobierno. Mira, como voy con el comentario con Unión Progreso, voy con todos los que creen que solo podemos lograr algo, que por separado podemos lograr algo. El mensaje tiene que ser claro. Aquí la unidad es el único camino. A lo único que el gobierno le ha tenido miedo es a esa palabra. Una palabra poderosa, una palabra que le hace erizar la piel a todo el mundo porque sabe los triunfos políticos que hemos obtenido cuando hemos ido unidos. Ok, bien, hacemos el corte comercial. Al regreso continuamos conversando con Kerrynz Mavares, directivo nacional de Primero Venezuela. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía no se aparte. Ya regresamos. En transmisión Falconía. ¡Gracias! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Kerrynz Mavares, directivo nacional de Primero Venezuela. Me hablabas también que el Movimiento Socialismo Más participó con ustedes en las reuniones al principio. Ustedes se han reunido muchas veces, casi que semanalmente se han estado reuniendo ustedes. Sin embargo, ¿el más dejó de asistir a esas reuniones? Bueno, a nivel estatal. Sí, estatal. Pero a nivel nacional, yo quiero manifestar que esta tarde, a las 4 de la tarde, se desarrolló una reunión donde participó el Más. Hace 15 días pudimos ver otra foto donde estaba Felipe Mujica junto a otros 14 factores. Porque ya no es tan solo de 11. Hoy somos 14, 15 factores políticos. Nacionalmente. Nacionalmente. ¿Y aquí en Falcón solamente 11? Que estamos acordados. 11 porque hay 4 factores políticos nacionales que no tienen vida, que no tienen radicación acá en el Estado. ¿Pero ya serían 10 sin unión para el progreso? Serían 10 sin unión para el progreso, serían 9 sin el Más. Y serían 8, o hay otro factor que está en este momento, son 8 factores que estamos integrados en las conversaciones. No negociaciones, no se dan a este nivel, pero sí en conversaciones. ¿Le puedo hablar, profesor? Con miras a las candidaturas. Con miras a las candidaturas. A nivel regional, y estoy delegado así por la Comisión Nacional, para ir explorando en los municipios, en las dos ciudades más importantes del Estado, cuál pudiera ser el rumbo de las candidaturas. Yo le quiero con toda responsabilidad decir que el día de hoy, 18 de marzo, a esta hora de la noche, ya casi la mitad de las candidaturas en el Estado de Falcón están decantadas. Y hay un ligero y marcado acuerdo político, consensuado exactamente, que pueden estar allí. Por cierto, que esos consensos son casi que impenetrables por el G4 que todavía deshoja la margarita, como lo hemos visto en las actividades que tuvieron ayer, unas actividades donde de los tres exdiputados que todavía hacen llamarse diputados y que cumplen determinada función en la Comisión Delegada, que vinieron a nuestro Estado, yo los felicito y los aplaudo como líderes políticos, para que reavive, para que se organicen y para que con coherencia le digan a la gente qué es lo que quieren. Pero allí, andaban abrazados ayer, profesor, unos que están en operación de su partido propiamente, para ver si pescan en Río Revuelto y son candidatos. Otro, que no fue el titular, pero mandó al hermano y mandó al grupo, pero ese está trabajando con Capriles. Ese no está en el grupo del otro. Otros que vinieron nacionalmente que llaman a no votar y siguen en la línea de que con o sin condiciones aquí no se puede votar a menos que sea presidencial. Es decir, que ayer vimos otro circo más de quienes no le han hablado con claridad al país, no le han hablado con claridad al Estado, se han burlado de nosotros. Y si usted los pone y los interroga y le hace la misma pregunta a los tres, les va a tener nueve respuestas distintas. Nueve respuestas distintas, profesor. Porque es que no se ponen de acuerdo ellos. Andan pescando en Río Revuelto. Ayer, bueno, pudieron haber ocasionado un gran accidente, vimos todas las imágenes, que por supuesto reprochamos porque hasta en los locos hay que respetarles su posición. Así de sencillo. Entonces, esa diatriba que nosotros estamos viendo no entra, no penetra en los 13 municipios que ya tienen una decantación probable hacia dónde puede ir la candidatura. Porque son liderazgos propios. Por cierto, muchos de ellos, la inmensa mayoría no son de mi partido. Segundo, hay gente que inclusive dos, tres de ellos estaban de acuerdo en no votar. Llamaron inclusive la abstención. Pero muy rápidamente reconocieron que había sido un grave error. De inmediato se encarrilaron nuevamente en el camino de la participación, por conveniencia o no, pero ahí están los resultados. Nada más el día de ayer, en la noche, están las imágenes que se han visto ya en las redes sociales. Ángel Enrique, un dirigente de Acción Democrática del municipio Cacique, Manaure, que ya cuenta con el apoyo de siete de los ocho factores que estamos reunidos en la mesa de la unidad. Para poner esto como ejemplo, yo ayer, una asamblea donde estaba ya el liderazgo del cambio, donde estaba el liderazgo de Acción Democrática, representado por su secretario general, Francisco Umbría, donde estaba el presidente de Primero Venezuela, Douglas Acosta. Y esto refleja lo que está pasando en el oriente del estado. Si creemos que Falcón es punto fijo y coro, estamos bien pelados porque tenemos 23 municipios más que representan, sacando a estos dos, representan el otro 40% de la población electoral de nuestro estado. Es decir, todavía un vasto número de ciudadanos que deciden y pueden cambiar la balanza. Pero en esos 13 municipios que tú dices que están ya prácticamente las candidaturas listas a las alcaldías, ¿no entra Paraguaná? ¿Ninguno de los tres municipios hace Paraguaná? Mira, pues claro que entra. Claro que entra. Usted me pregunte, yo voy a hacer un análisis de aquí muy responsable y esto va a quedar grabado quizás para la historia. Usted me pregunta hoy 18 de marzo, ¿quién creo yo que pudieran terminar siendo los candidatos a alcaldes en la península de Paraguaná? Y basta que vayamos al municipio de Falcón y creo que la decisión de ser el candidato en el municipio de Falcón depende de un sí o un no de Jarolito Dávila que termine diciendo y reconociendo que fue un error llamar a la no participación y que la península y que su estado no tenga hoy un diputado que de verdad va a luchar por el presupuesto que a él le va a tocar gobernar. ¿Jarol está con quién? ¿Está con Copey? ¿Con el Copey que dirige Oscar García? Yo creo que Copey es uno solo. Como creo que Primero Justicia es uno solo y Adé es uno solo. Es un sentimiento indivisible que como ha sucedido a lo largo de la historia, lo que pasa es que muchos de los dirigentes quieren echarle, hacer borrón y cuenta nueva. Por poner un ejemplo, Acción Democrática, 21 años estuvo al frente de Acción Democrática, 20 años en Ramos Alú y no fue producto de una elección. El Tribunal Supremo de Justicia lo impuso. Pero ustedes se han acercado a Harold. ¿Qué ha dicho Harold en relación a eso? Bueno, claro que sí. De hecho, nos vimos hace 15 días en un torneo deportivo en beneficio del papá de Bertico León, el señor Everto León. Y allí conversamos. Bueno, me dijo, mira, me diste duro en aquel momento por mi llamado a no votar. Y le dije, mire, lo volveré a hacer si vuelves a cometer el error histórico de llamar a no votar porque tú tienes que ser el alcalde que vuelva a poner orden en el municipio Falcón. Vámonos al municipio de Cariruana. Con todas mis diferencias que han sido públicas, que han sido todo lo demás, quien sí me conoce sabe que no guardo rencor para nada. Si no guardo cobre, menos rencor que vale menos y que hace más daño. Ante eso, hay una realidad histórica. Pudiéramos hablar aquí de muchos líderes del pasado reciente que se engavetaron, que decidieron mejor hacerle caso a las cúpulas políticas partidistas que ni siquiera están en el país, pero que les dicen aquí no hay que salir a votar o espérense que falte un mes que nosotros les vamos a decir que si negociamos bien ustedes van. Bueno, esos liderazgos se escondieron y emerge el liderazgo nuevo de nuestra península de Paraguaná. Uno nuevo, otro nuevo, otro que ya viene para su segundo intento. Pero ahí está la realidad. El profesor Emilio Herrera, de quien se dio por acá en unos memes que habíamos tenido esto, que habíamos tenido lo otro, que había... Bueno, como todo, puedo tener con usted fuera de cámara cualquier diferencia sobre pareceres y al final los limamos. Y si no los limamos, si no somos capaces de limarlos por 200 mil carirumanenses que quieren que se les deje de mamar gallo y que se les deje de estar pintando y poniendo fachaditas bonitas cuando se sabe que este municipio da para más. Cuando hemos visto un alcalde que envejeció en el poder. Miren ustedes, no lo tengo que decir yo, miren ustedes las diferencias de la fotografía de hace unos años ahora. Mírenlo cómo ha cambiado su modus vivendi. Mírenlo cómo ya no haya qué hacer porque el desorden, la ineficiencia, la falta de una visión autocrítica de verdad para poder tener una gestión pública que le permita deslastrarse de las políticas nacionales y regionales que no conviene. Un Alcides que a su momento lo vimos bien y que contó con una votación importante, inclusive del propio sector opositor que creyó y votó por él en su primera reelección y hasta en su segunda. Pues hoy día yo estoy convencido que si nosotros vamos unidos en torno a figuras que ya han comenzado a calar en la sociedad como la del profesor Emilio Herrera, pues nosotros pudiéramos echar, como se dice, echar un aquí en la península. Ok, entonces sería, según Kerry Mavari, y según esos ocho factores que están unificados, sería el profesor Emilio Herrera el candidato acá por la alcaldía de Caribe Urbana. Como no está prohibido porque no estamos en temas electorales. Hoy día, y se lo estoy diciendo calientico tras el resultado de una famosa encuesta que yo estoy seguro que quienes la están pagando la van a publicar muy pronto, un grupo de empresarios, dice que si las elecciones fueran hoy, hay tres alcaldes nuevos y de oposición en la península de Paraguay. En el municipio de Falcón, Harold Labla, en el municipio de Cari Urbana, Emilio Herrera y en el municipio de los taques, Kerry Mavari. Quizás, como Falcón se lo decía yo a Harold, que de él dependía de un sí o un no. De mí para los taques no depende de un sí o un no, depende de las circunstancias a las que la unidad nos obligue. Lo he dicho incansablemente y hoy lo reitero acá. Si la contribución de Kerry Mavari a la unidad total, en nuestro estado Falcón, en nuestros 25 municipios y en la gobernación del estado, es que Kerry no sea candidato, pues no lo será. Seguiré apoyando la causa unitaria, seguiré en cada calle, tocando cada casa, entendiendo que para nosotros la apetencia no es el poder, es que la gente pueda. Pero en esas reuniones se ha tocado el nombre de Kerry Mavari para la alcaldía de los taques. Fue el no hacerlo, sería mezquino. Es el municipio de todo el estado donde estuvimos a punto y medio de ganarle al PSUV las elecciones, el pasado 6 de diciembre. El único municipio, revise usted todo, como oposición estuvimos a punto y medio de ganar. Por 200 votos nos separaron. Eso no lo vamos a apelar cuando nos vengan los municipales. Emilio Herrera Carirubana, Kerry Mavari, los taques, Harold Dávila Falcón. Los Kerry Mavari lo pongo como referencia de lo que han dicho en las encuestas. Ok, y en el caso de, para ir al corte, en el caso de Miranda, ¿hay o no hay ya...? No hay desprendimiento. La referencia que hay es el tema de Osvaldo Rodríguez León. Aquí hay que decir las cosas con... Pero ustedes postularían a Rodríguez León. Bueno, Osvaldo Rodríguez León está sentado en la mesa de la unidad. Está sentado con nosotros, es uno de los otros factores que está allí sentado discutiendo la posibilidad de ver hacia dónde se va. Este juego va a terminar, yo creo que decantándose en las próximas 48, 72 horas, donde cada uno de nosotros, al ver el librito de nuestras posibilidades en cada una de las regiones, sea para lo grande, sea para lo mediano, sea para lo pequeño, tomaremos algunas decisiones y eso ayuda. Hacemos el corte. En el caso de Zamora, ¿me dijiste el nombre o no? Bueno, pero te lo puedo decir. Orlando Millán, el exalcalde, goza de un consenso enorme para convertirse en el nuevo alcalde. Ok, bien. Hacemos el corte comercial. Al regreso, continuamos conversando con Keryn Svavares, directivo nacional de Primero Venezuela. Esto es Punto Fijo de Opinión. A través de Falcón y a los aparte. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre en lo que extraño. No hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más. No hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón. No hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Y continuamos con Punto Fijo de Opinión. Vamos a estar con él. Kerrins Mavárez, directivo nacional de Primero Venezuela. Kerrins, ya hablamos de la parte de los posibles candidatos y podemos seguir hablando al respecto. Pero la Asamblea Nacional hizo una especie de una extensión de tiempo para que otra gente pudiera, que no haya tenido la oportunidad, pueda postularse como candidato a ser rector del Consejo Nacional Electoral. Pero algunas personas ven esto como con desconfianza, como diciendo, bueno, hay observadores internacionales en esto y de repente están como que exigiéndole para que haya un CNE que sea verdaderamente imparcial. Lo que me decía, por cierto, el profesor Emilio Herrera en el programa de radio, que no tienen que ser dos del PSUV, dos de la oposición, uno imparcial. No, decía que deben ser los cinco rectores imparciales. Yo cumulo con ese día, yo comparto eso. Pero en relación a postergar un tiempo para que otras personas puedan postularse, ¿estás de acuerdo con eso? Y en todo caso, ¿cómo ves el proceso en el CNE de la Asamblea Nacional para este comité de postulaciones para escoger a los cinco nuevos rectores del CNE? Mire, profesor, la Asamblea Nacional es autónoma en las decisiones que está tomando para el manejo, la extensión del tiempo. Creo que en aras de buscar una participación, de cumplirle los caprichos a un sector de la población que pone eso como condición. Estoy convencido que del lado del gobierno, más para cumplir con la comunidad internacional que está exigiendo eso, que con los propios internos que no cumplen ni años, el día de mañana les van a dar los rectores. Póngase usted que le den uno o dos de los nombres que ellos están proponiendo. Por cierto, que ya Capriles propuso los dos de él, tanto Picón como Hernández, son dos nombres propuestos por Enrique Capriles y su sector político. Me imagino que a esto ahora es el otro sector del E4 que no quiere a Capriles porque es que estamos implosionados de verdad, y eso hay que decirlo. Pero ojalá esto sirva para que cada quien quede medianamente conforme y después podamos, todos los que adversamos a Nicolás Maduro, los que adversamos a Víctor Clark, los que adversamos en el caso de Cari Urbana al CIDES hoy día, nos podamos sentar para llegar a una unidad plena. De lo contrario, quedarán de velado ante el país, ante la opinión pública, que el gobierno abrió el poder político que hoy tiene dentro de la Asamblea para complacer a factores, más bien para que no se unieran, más bien para que cada quien quedara representado, tener cuotas de poder político, pero al final no coagular una unidad que nos permitiera derrotarlos a ellos. Bueno, el tiempo lo dirá. Yo sigo haciendo y trabajando junto con mi equipo político, a quien agradezco infinitamente, no tan solo que se haya mantenido después de la derrota electoral que sufrimos el 6 de diciembre, sino que haya crecido. Se lo decía usted tras cámara, si hoy, si nosotros hace cuatro meses, habríamos vivido la experiencia que hoy estamos viviendo en todo el Estado, el resultado del 6, aún habiendo ido desunido, fue ese otro. No iba a ser posible porque el tema de la desunión lo marcó. Y hoy día, en nuestro discurso hacia la unidad, nuestro accionar hacia la unidad, el reconocer liderazgos que no pertenecen a la fila de nuestro partido, pero que empoderamos y que pongamos todos nuestros equipos amarillos a trabajar de una vez con esas candidaturas para potenciarlas de una vez, es lo que la gente está mirando hacia acá diciendo, caramba, que equivocados estamos y que merecedor de respeto. ¿Y qué pasaría si el gobierno llegara a imponer unos rectores al Consejo Nacional Electoral inclinados mayoritariamente hacia el PSUV, hacia el gobierno, hacia el chavismo? Por cierto que tiene cómo hacerlo. Sí, por supuesto. Porque tiene el 92% de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasaría? Ahora, le sería como le es hoy la Asamblea Nacional. No le sirve para nada. No refleja la verdadera realidad del país. Uno, porque el gobierno jugó tosco. Jugó sin entregar lo que debía. Dos, porque, ya lo ha dicho Raúl Chirinos, y yo celebro eso, el gobierno no aplicó, no permitió al CNE, se impuso una tesis política radical y no se aplicó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordenaba a ese CNE ad hoc organizar el proceso electoral del 6 de diciembre parlamentario, pero a su vez organizarlo con resultados que representaran proporcionalmente a las minorías. Eso no se atendió. Se representó extrapotencialmente a las mayorías. Y las minorías se anularon por completo. No por minorías están los 20 diputados que hoy no representan en la Asamblea Nacional. Representan una fracción de la mayoría. Representa la minoría cuando la aplicación de esta ley o de esta sentencia, por poner un ejemplo para el Estado Falcón, estribaría en que en este sentido se harían las adjudicaciones el pasado próximo 6 de diciembre. Raúl Chirino, Kerry Mavares, Robeck Zapoleo. Ha debido a ser así la interpretación extensiva del Tribunal Supremo de Justicia, lamentablemente no se dio. Eso, ¿cuál hubiera sido el resultado? Bueno, que por lo menos la oposición contara con entre 70 y 80 parlamentarios dentro del hemiciclo principales con sus respectivos suplentes, cosa que no sucedió. Hablando de los rectores del CNE, si el gobierno llega a imponer eso, o sea, un CNE o unos rectores a favor del gobierno, sería una torpeza muy grande por parte del gobierno y que pudiera traer consecuencias catastróficas para el país. Así es. Para el mismo gobierno. Además, el propio gobierno necesita una legitimidad de origen para todos los órganos de la función pública. Y eso solo se da cuando tiene una inmensa mayoría de la población con capacidades y actitudes para optar por esos cargos. Cosa que no está sucediendo en este momento. ¿Qué quisiera yo, profesor? Estar sentado, inclusive, hasta con mis compañeros del G4. Estar allí con un Eliezer, con un Goyo, con un Luis. Por cierto, Luis debe estar bastante molesto con el tema de lo que se ha hecho con la zona libre. Que nadie le puede quitar a Luis lo bailado, ni que ha sido el padre y el defensor de esa criatura que le trajo tanto beneficio a nuestra península y a nuestro Estado. Y que de los 20 factores más importantes de la nueva ley de zona libre, el gobierno cacareó con una que solo beneficia a los grandes tenedores de dinero. Eso no beneficia sino a los grandes tenedores y a los que venden. Pero pregunte usted en qué beneficia al resto. Nadie. Yo creo que aquí lo que se está quitando es el matraqueo de las alcabalas, de los grandes generales y directores que tienen capacidad de compra. No, y esa ha sido la preocupación del gobernador Víctor Clark. La he visto y él se ha reunido con los empresarios, incluso llamó a los sectores de seguridad del Estado para tocar ese tema. O sea, que se cuide eso, que si las personas van a salir de acá con productos de la zona libre, que las alcabalas no los toquen. O sea, que se respete eso. Bueno, ojalá sea así. Esa es una preocupación por parte del gobernador. Ojalá sea así, de verdad. Entonces, cuando tocas estos temas, tú dices, caramba, no nos podíamos volver a sentar todos. Ellos dirán, no, porque no nos sentamos con alacranes, que fue el nombre que nos pusieron. Yo les digo, pero hasta los alacranes hacemos falta. Usted suma toda la alacranera, todos los votos que sacó la supuesta alacranera, y es más de la mitad de los votos que sacó Ciri en la última elección total. Quiere decir que en cuanto a una participación de verdad, hoy somos mayoría, en cuanto a la participación histórica de oposición. Esquerra, había saltado algo, que a mí siempre me gusta cerrar los temas, no dejarlos en el aire, ni volver a preguntar lo mismo, a repreguntar. En el caso de, dijiste que se habían hecho unas encuestas. Así es. Por municipios, acá en Cariurbana. En esa encuesta, el profesor Emilio Herrera, ¿sale bien parado? No es tan solo que sale bien parado, es que en capacidad tú a tú, puede estar derrotando a un alcides. Por eso te digo, si alcides también aparecen en esas encuestas. Sí, le aparece, por supuesto. Toda medición no es tan solo encajona a la oposición, sino que también se hace para ver la fortaleza. En un momento de participación. Pero hay un porcentaje de popularidad, popularidad o aceptación del alcalde de Cisjoitía, hay un porcentaje de popularidad o... Así como lo hay de rechazo también. Completo. Es una encuesta verdaderamente científica, y que ya, como le dije, para el fin de semana, estarán los resultados vaciados y entablados. Que nos permita a nosotros seguir tomando decisiones políticas. Ok, pero aún no se tienen los resultados en cuanto a rechazo hacia el alcalde. Ni soy yo el llamado a dar los porcentajes en este caso. Simplemente me limito a hacer eso. Por cierto, que yo creo que es para llamar a la atención de quienes nos están viendo, la capacidad, sin tabú alguno, hoy yo aquí puedo reconocer que no es tan solo quien me derrotó, está en capacidad de ganar o ser el candidato como de seguro lo va a ser, si se dan dentro de la unidad los pasos certeros que espero y confío en Dios que se puedan dar, sino tan solo reconocer que podemos derrotar al chavismo en conjunto, podemos derrotar al madurismo, a quienes representan hoy la caducidad en el poder, a quienes representan la vetustez, a quienes representan el poder como vida. Y eso es algo catastrófico. Sí. Decía hace un momento que te gustaría estar reunido con el G4. Hay conversaciones, se han sido públicas las noticias en relación a que hay conversaciones en las cúpulas, tanto del gobierno como de la oposición, con algunos factores internacionales como observadores. La oposición en todo caso lo que pide es transparencia en el proceso electoral. ¿Confía que R. Mavanes en que eso va a tener un resultado realmente positivo, de que se pueda llegar, por ejemplo, porque hay varias oposiciones en Venezuela, Maduro lo decía al principio con la intención de dividir y de hecho estar dividido? Yo no confío, yo espero, que es muy distinto. Yo espero que la sensatez de los insensatos comience a privar. que la coherencia de los incoherentes que llamaron a regalarle la Asamblea Nacional a Nicolás, llamando a no votar, y hoy están a punto de ir a un proceso electoral con un CNE que va a nombrar esa Asamblea Nacional que usted deslegitimó, es la incoherencia más grande del mundo. Yo creo que quienes tomaron esa opción el beneficio más grande que le pudieran hacer al país, si no es venirse a causar e ir unidos, no ya como protagonista, sino como actores de reparto, no como protagonista después del vainón que le echaron al país, llamando a no votar, es quedarse en sus casas a chinchorrao y acostarse a dormir, meterse en el sepulcro del olvido de la ciudadanía por el daño terrible que le han hecho a este país. Ok, bien, hacemos el corte comercial, nos queda un segmento, Natalia, hacemos el corte comercial, al regreso continuamos con nuestro último segmento ya en punto fijo de opinión a través de Falconía. No se parte, ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo Pásala Un mensaje de la Fundación para una vida mejor En transmisión Falconía Continuamos con punto fijo de opinión a través de Falconía. En el último segmento estamos conversando con Kerrins Mavares, directivo nacional de Primero Venezuela. Kerrins, hace unos días atrás La Contraloría General de la República inhabilitó a varios de los diputados electos en el año 2015 porque no habían presentado su declaración jurada de bienes. Pero en el caso de Falcon ni Stefanelli, ni Goyo Graterol, ni Elie S. Sirit entraron en esa lista. Yo me imagino que ellos presentaron su declaración jurada de bienes por lo tanto no fueron afectados o no sé qué Así es, como debió haber sido siempre. Nosotros tenemos que cumplir y reconocer que, bueno, ¿quién gobierna? ¿Dónde está? En la calle Allá están en Caracas, en el Palacio de Miraflores ¿Cuál es el Contralor General de la República? ¿Dónde está la sede de la Contraloría? ¿Quién controla o descontrola, como le queramos decir políticamente el desorden que esta gente ha tenido como gobierno? Pero son los factores de poder Y son esos factores de poder donde quienes cumplimos una función pública no porque ellos mismos no la cumplan yo la voy a dejar de cumplir Y cumplí como lo cumplió Eliezer Goyo, Luis Ricardo Aponte Mabelis de León Ponte Julio César Moreno Todos los diputados de oposición cumplimos con nuestra función de presentar el cese y la respectiva declaración jurada de patrimonio final ¿Para qué sirve esto? Bueno, para observar que no haya habido un enriquecimiento que no haya habido un crecimiento de los fondos distintos a lo que declaraste que hacías para mantenerte y todo esto pero yo además con esto quiero hacer la coletilla le decían durante dos años le dijeron al país no hay que reconocer a Nicolás Maduro y no lo reconocemos el presidente es Guaidó pero con esto dejaron a Guaidó aparte y fueron a reconocerle a rendir cuenta al presidente de la república a Nicolás Maduro le decían a la gente no se reconoce ninguna institución la fiscal legítima es Luisa Ortega el contralor ¿cómo es que se llama? el que nombró el gobierno interino no me recuerdo ahorita bueno, porque no fueron a presentar la declaración jurada ante el contralor del gobierno interino no, lo fueron a hacer ante el contralor general de la república que tiene la sede en la calle Andrés Bello de Caracas la sede central de la contraloría ahí fui yo profesor el 2, 3 de febrero a cumplir a presentar en físico para que me entregaran mi recibido ya se había hecho de manera electrónica se extendió el tiempo por el tema pandémico se dio una semana más porque casualmente la semana final había caído en la semana de cuarentena de cuarentena radical se extendió entonces el lapso desde el día 8, 9 si ustedes hacen la declaración la hacen electrónica y la hacen en físico electrónicamente y luego la consignamos ante la contraloría general y ante recursos humanos del parlamento nacional en el parlamento yo sigo trabajando sigo recorriendo los pasillos saludándome con todos los trabajadores reconociendo me he encontrado a más de un diputado del bloque parlamentario de Falcón que están allí en la sede donde yo por 5 años estuve trabajando en el piso 4 del edificio Pajarito en la región centro occidental del país es decir se está trabajando se está funcionando yo estoy en estos momentos en asesoría y correlación trabajo compartido con el diputado Luis Parra y con el diputado José Brito tanto en la comisión de ambiente como en la comisión de contraloría ayudando en nuestras experiencias acumuladas siguiendo adquiriendo experiencia dentro del parlamento la próxima semana tenemos una gira que la van a seguir ustedes por todos los medios de comunicación por cierto gira que culmina en el estado Falcón el próximo viernes 26 arrancamos desde el día miércoles los estados Aragua Carabobo Guarico Yaracuy Lara ¿qué objetivo tiene esa gira? terminamos en Falcón uno está el objetivo parlamentario reuniones sobre algunos temas sobre todo en materia de ambiente con el diputado Parra otro en el tema político juramentando las diversas juntas directivas regionales de Primero Venezuela en cada uno de estos estados es decir pero esta gira es de Primero Venezuela es una gira de Primero Venezuela pero que a su vez el partido como apoyo político el diputado Parra pues hará algunas concesiones parlamentarias en el tema medioambiente si se ha hablado mucho de una media elección y yo lo he dicho otras veces a lo mejor aquí también te lo dije me decía la otra vez que si no incluya la presidencial no es una media elección me decía yo de la Costa Chirino que si es una media elección debe incluir la presidencial e incluso la parlamentaria otros consideran que los tiempos incluso esto lo hablaba contigo en la radio los tiempos ejemplo no se puede postergar un año más para un alcalde o restarle un año a un legislador a un consejo legislativo en fin ¿está de acuerdo con una media elección que incluya a gobernadores alcaldías consejos municipales consejos legislativos? ¿están dadas las condiciones para eso y estarías de acuerdo con eso? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo profesor yo creo que ¿pero en qué tiempo? si se hace ahora le estarías robando un año a los actuales parlamentarios y a los actuales concejales si se después de un año entonces estarías dándole un año de gracias a los alcaldes y a los gobernadores bueno pero es que yo se lo explicaba en la radio y muy rápidamente lo voy a explicar acá el problema viene desde el año 2005 en adelante cuando no hubo la posibilidad de hacer la conjunción porque no había el tema logístico se tuvo que posponer las elecciones de concejales hacer por separado la de consejo legislativo después la de gobernador más por temas logísticos y estratégicos políticos que por cualquier otra cosa hoy la estrategia política está sin lugar a dudas destinada a buscar la participación nuevamente del electorado del ciudadano y esto profesor no lo podemos perder nosotros así como no debimos perder nunca la oportunidad del 6 de diciembre ¿usted votó el 6 de diciembre? ¿lo hizo? ¿usted votó? no votó bueno el 6 de diciembre las condiciones estaban de que los puntos rojos estaban relativamente lejos o escondidos en una casa cerca de allí pero no estaban entapuzados como nosotros lo veíamos históricamente en los procesos anteriores inclusive el de aquel año 2015 cuando derrotamos al gobierno ampliamente segundo el plan república en una eh armonía con los civiles que eran los que llevábamos el proceso electoral en cada una de las mesas de la mejor manera tercero el tema de los testigos de mesa nadie puede decir que no se me dejó meter un testigo que no se me dejó el que no lo metió es porque no los tenía y vino a echar bromas echar la bativa poniendo candidaturas y nombres de relleno que al final no sirvieron para nada porque ni un testigo tenían ni un miembro de mesa y mucho menos como alimentarlos y sostenerlos en ese momento entonces el tema de los rápidos de la votación este sistema de votación con el que hoy se vota es muchísimo más rápido y didáctico que el que utilizamos hace 5 años para el proceso parlamentario y es el mismo que se va a utilizar ahora para la alcaldía pero una mega elección puede ser favorable o desfavorable para cada uno de los grupos políticos bueno depende con el lente que lo vea puede ser muy favorable para el gobierno pero también puede ser muy desfavorable para el gobierno de repente la oposición se le monta y tumba todas las alcaldías que es lo que yo creo que va a suceder que es lo que yo creo que va a suceder pero si el gobierno arrasa arrasa con todo también imagínese la fuerza de 15 partidos juntos la fuerza de ciudadanos estás hablando incluyendo al G4 estoy hablando incluyendo los que han participado porque es que el G4 en este momento no tiene participación no tiene partido el único partido que tiene lo que hemos llamado el G4 es un nuevo tiempo porque ADE tiene nueva directiva y están trabajando para eso pero ellos pudieran ir todos en la tarjeta de un nuevo tiempo bueno entonces ya no es el G4 es el G1 si si pero deberían aprovechar eso ellos deberían aprovechar eso esto debe servir para que ellos se unen yo creo entonces que deberían ser 16 partidos y que un nuevo tiempo se une esfuerzo con los otros 15 y podamos llegar verdaderamente a una unidad total y plena eso es lo que está pidiendo el pueblo y así ya hay que trabajar con todo y que nos hemos dado duro por los medios de comunicación ojalá vuelvo y repito un Eliezer un Goyo un Luis pudiera estar junto a un Popo Barrae pudiera estar junto a un Chente Graterol a un Osvaldo Rodríguez León a un profesor Emilio Herrera a un Kerry Mavare a un Harold Dávila a un Orlando Millán a un José Ponte a un Vladimir Madrid les estoy hablando de todos los líderes que ya hoy son casi los candidatos a alcaldes de la unidad brevemente con que quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche brevemente bueno saludando llevando el mensaje de esperanza y de optimismo en que estamos haciendo las cosas bien créanme que estamos dando el todo por el todo para que el primer requisito para que usted vuelva a creer en votar y en generar los cambios a través de la participación masiva que es el voto es la unidad la estamos construyendo ok bien gracias a Kerry Samares a ustedes amigos muchísimas gracias por la atención dispensada la invitación es cordial para mañana cuando se deseen a las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia buenas noches un abrazo hasta mañana y Dios te bendiga y Dios te bendiga y Dios te bendiga en transmisión Falconia este programa es de tipo informativo y de opinión que contiene elementos de lenguaje salud sexo y violencia a puede ser presenciados por niños niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres madres representantes o responsables somos tu canal somos Vargonia somos Vargonia a ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes allí a través de la pantalla de su televisor para llegar a ustedes y despojar a la medicina de mitos y llevar verdades. Salud y familia es el objetivo y por lo tanto cumplimos con siempre invitar a algún experto, algún colega que tenga un buen conocimiento de algo que sea de actualidad. Sigue siendo de actualidad el COVID, pero vamos a darle un poquito de margen y de todos modos con nuestra invitada seguro que le vamos a tocar de sesgo de alguna forma el problema de los riñones como algo asociado que se puede presentar en el COVID. El tema de hoy sobre todo va dirigido a los niños, a los niños que pueden tener problemas o patologías renales y hemos invitado a la doctora Narquis Revilla, quien es especialista en nefrología pediátrica, se graduó de médico en la Universidad de Carabobo y luego hizo su posgrado en el Hospital JTM de Los Ríos. Y entonces esa es nuestra invitada distinguida de hoy. Bienvenida, doctora. Gracias. Vamos, doctora, con el asunto del tapabocas. Yo lo tengo acá, yo me lo retiré un poquito antes de empezar a hablar. Y bueno, la doctora hizo eso como ejemplo de que hay que tener el tapabocas para todo. Si mantenemos la distancia, bueno, estamos relativamente seguros y además estamos comprobados que no estamos enfermitos. ¿Verdad, doctora? Sí. Ok, doctora, bienvenida entonces en el prólogo a pediatra. Gracias. Bueno, vamos a tratar el punto, vamos a comenzar. La doctora también manifestó su interés porque realmente la enfermedad renal se puede prevenir. Y la gente no sabe que uno puede tener prevención, profilaxis, para manejar un riñón sano, sobre todo a futuro, y eso empieza desde los niños. ¿Es así, doctora? Sí. No hay otra cosa porque se conmemoró el 11 de marzo el Día Mundial del Riñón. Sí, el Día Internacional. El Día Internacional, ok, doctora. Dígalo entonces. Sí. Sí, se quedó esta fecha en marzo, el segundo jueves del mes de marzo, para celebrar el Día Internacional del Riñón. Y el lema de este año es vivir bien con enfermedad renal. Esto es el lema que quedó a nivel internacional, la sociedad internacional de nefrología y todo a nivel mundial. Se detectó para que la gente tomara conciencia en vista de que tanta cantidad de enfermedad renal crónica que cada día va en progreso, por ejemplo, actualmente es 8.66 por cada millón de población menor de 18 años cae en enfermedad renal crónica no terminada. Interesante porque hay como fases, ¿no? Pues estamos hablando de enfermedad renal que podría ser desde una infección urinaria simple, enfermedad renal provocada indirectamente. Yo recuerdo, doctora, bueno, cuando yo hacía medicina general y hacía pediatría, la importancia de las amigdalitis y la repetición de las amigdalitis en los niños porque daba un proceso indirecto de inflamación renal. Sí, son aquellas amigdalitis pultácea producida por el streptococobete hemolítico del grupo B, una bacteria que 15 días después puede, es posinfecciosa y puede tocar el riñón y dar las enfermedades que se llaman glomerulonefritis, ¿no? Y bueno, que es un cuadro clínico que hay que, sí, característico. ¿Eso se podría prevenir en teoría si se ataca a tiempo su infección bacteriana o para el médico? Sí, sí, porque es producida por una bacteria, por el streptococobete hemolítico y esto se ve, pues no solamente por amigdalitis, sino también por enfermedades de la piel tipo piodermitis, pústula, que sea por el streptococobete hemolítico del grupo B, que 15 días después se dice posinfecciosa, pues afecta, hay su toque a nivel de los glomerulones y da lo que se llama la glomerulonefritis posinfecciosa por el streptococobete hemolítico y dando su cuadro clínico de hematuria, edemas, hipertensión arterial. Bueno, doctora, fíjense, no, porque ya empezamos a usar términos técnicos, pero vamos a explicarle a la gente que los glomerulos son las unidades que se ocupan de filtrar el riñón, vamos a decir, la sangre, que pasa constantemente. Yo leía por ahí, mire qué interesante. Es un filtro. Es un filtro igualito, ¿verdad? Sí. El filtro de aceite, el filtro de agua. Es un filtro, como puse yo, unos tips allí donde se ponen aproximadamente 180 litros al día que pasan. ¿180 litros al día? Sí, 180 más, pues, aproximadamente. Y donde ocurre una depuración, una limpieza de las sustancias dañinas para el organismo, como el ácido úrico, urea, creatinina, toqueo. Que es toda descomposición generalmente de las proteínas. Se elimina por la orina, sí. Doctora, vamos a una pausa, pero entonces quedamos en que hay fases en el proceso de daño del riñón, desde una enfermedad inicial o toque a enfermedad terminal. Usted habló de enfermedad terminal, qué delicado. Vamos a ver para que la doctora nos aclare eso y, sobre todo, el asunto de la diálisis en los niños, cómo es eso, dónde se aplica. Ya regresamos, doctora. No se retiren. No se retiren. No se retiren.